La tasa de desempleo nacional que en abril de 2019 estaba en un 10.3% tuvo un incremento de 9.5 puntos porcentuales y se ubicó en 19.8%, reveló este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En abril de 2020, en Colombia, 5.371.000 personas salieron de la ocupación. En el mes de abril debemos presentar una reducción estadísticamente significativa de la población ocupada de 5.371.000 personas. Eso significa que si en abril de 2019 el país, en su concepto o en su agregación total nacional, tenía aproximadamente 21.9 millones de personas ocupadas, en abril de 2020 solo se registran 16.525.000 personas ocupadas. Este incremento significativo en la tasa de desempleo del total nacional viene acompañado con un incremento del 12.4% en la tasa de desempleo urbana, debido a que en abril de 2019 teníamos una tasa de desempleo del 11.1% y ahora en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas presentan una tasa de desempleo de 23.5%. Las ciudades que más aportaron al incremento de 9.5 puntos porcentuales de la tasa de desempleo nacional fueron Bogotá y Medellín con 2.0 y 1.2 puntos porcentuales respectivamente. Medellín con 2.1 puntos porcentuales de la tasa de desempleo nacional y Medellín con 2.1 puntos porcentuales de la tasa de desempleo nacional